Autoridades municipales de Uri Galpachontales, junto a estudiantes, maestros, trabajadores de las instituciones, dieron la bienvenida al mes patrio con la isla de la bandera nacional. Nuestra bandera roja y negra rescató la bandera azul y blanco. Y cada uno, revolucionarios que portamos esta bandera, debemos de sentirnos orgullosos, porque detrás de nosotros hay una gran historia de lucha. Este mes de septiembre estamos conmemorando el orgullo patrio, y el orgullo patrio son las familias nicaragüenses. El orgullo patrio son las familias que todos los días se levantan muy temprano para mover nuestra economía. El orgullo patrio es aquel estudiante que no ha dejado de ir a clases. El orgullo patrio es aquel maestro que con todo el empeño está enseñando en estos momentos que sabemos que son difíciles. El acto soleil es parte de la jornada Orgullo Patrio, con homenaje a los próceres de la independencia y la gloriosa batalla de San Jacinto. Esta es la bandera del orgullo nacional, esta es la bandera de la dignidad, esta es la bandera de los nicaragüenses, y por lo tanto hacemos honor y gloria también a los próceres. Esta bandera azul y blanca, el símbolo más puro de nuestra patria, enaltecerla, defenderla y honrarla con nuestro trabajo, si prometemos la patria nos lo va a reconocer. María Auxiliadora Aragón Bermúdez, Crónica TN8.